Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre mariposas. Yo soy la bióloga Yara, trabajo en el mariposario Ebenus, y el día de hoy tengo aquí en mis manos unas pupas, unos capullos, unas crisálidas de mariposas. Pero si ustedes notaron, dije tres palabras que suenan diferente. Pero, ¿a qué hace referencia cada una de estas palabras? ¿Cuáles son las pupas? ¿Cuáles son los capullos? ¿Cuáles son las crisálidas? Pues los invito a que nos acompañen en este video para que puedan conocer la diferencia entre estas tres. Los capullos, las pupas y crisálidas son los nombres que se le dan a las etapas de desarrollo en las que las larvas u orugas se van a convertir o transformar en mariposas y polillas. El término capullo se utiliza para hacer referencia a las polillas o mariposas nocturnas, mientras que a las mariposas yurnas se les da el nombre de pupa o crisálida. Sin embargo, en varios libros mencionan que las mariposas hacen su capullo. Posiblemente utilizan este término como referencia, ya que comúnmente se les dice capullo, pero no es el término correcto. Y siendo sincera, hasta nosotros que trabajamos a diario con las mariposas en el mariposario, se nos va y le decimos capullo a las pupas o crisálidas. Estructuralmente, los capullos son como cápsulas construidas por las orugas. Es un entorno protegido. Las orugas encapsuladas permanecen ocultas, mientras que se transforman en mariposas nocturnas o polillas adultas. Los capullos de las polillas están hechos por dos glándulas que forman una sustancia fibrosa, parecida al pegamento, que se hila alrededor del cuerpo de la oruga y luego se endurece con el aire. Normalmente son blandos, ya que están cubiertos de seda. Generalmente son de tonalidades oscuras. Algunas larvas de polillas hilan sus capullos adhiriendo tierra, ramitas u hojas secas para que se pierdan en su entorno, ya que se entierran. Pasando la fase de pupa, mientras están enterradas, las polillas bajo tierra emergen y sube a los árboles para desplegar sus alas y volar. Al ser nocturnas, nacen por las noches y su actividad será por las noches también. Las crisálidas son diferentes. No tienen cobertura de seda. La seda únicamente la tienen en el cremaster, que es de donde se cuelgan, y en algunas especies que forman un cinturón entre el tórax y el abdomen, es decir, alrededor de lo que sería la cintura. Las orugas, al realizar su última muda de piel, botan por completo la piel de oruga y se transforman en pupas o crisálidas. Al principio son suaves y muy frágiles, pero conforme pasan los minutos, se tornan duras y lisas. La mayoría de las crisálidas son verdes, como las hojas de los árboles, pero también hay de color café, como la corteza de los árboles. También hay crisálidas blancas, amarillas, anaranjadas, doradas y de otros colores. La crisálida de muchas especies de mariposas, por ejemplo la de monarca, se vuelve transparente en alrededor de 24 horas antes de que la mariposa emerja. Tanto los capullos como las crisálidas o pupas, existen muchas variaciones que van según la especie. Pero no cabe duda que son maravillosos por todo lo que llevan dentro. De ahí se da el cambio, la transformación de una oruga a una hermosa mariposa. Amigos, ya estoy de vuelta con ustedes. Les quiero mostrar antes de finalizar este video. Este es un capullo del gusano de seda Bombich Mori. Vamos a acercarlo para que vean. Está disecado. Me lo donaron a la UMA de Venus para que podamos mostrarlo en que realizamos actividades de educación ambiental con los niños. Entonces ahorita lo estoy utilizando para hacer este video. Y de este lado tengo las crisálidas de la mariposa cáligo, ojos de búho. Están vivas estas crisálidas, nos van a nacer las mariposas. Entonces igual los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Evenus Planet y como Mariposas Evenus. Porque constantemente vamos a estar subiendo videos de mariposas, de cómo nos nacen estas crisálidas. ¿Ya las vieron? Vean qué hermosas están. Parecen hojas secas. Y también voy a hacer un video pues platicándoles sobre el camuflaje que presentan estas crisálidas tan hermosas. Bueno pues ahora sí, nos vemos muy pronto. Recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos. Y síganos en nuestras redes sociales y activen la campana de notificaciones. ¿Ok? Bye. Adiós. 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 Adiós.